El amor divino es un tema inagotable, por eso contempla cada día esas pinceladas que del Señor recibimos. Somos un breve espacio de tiempo. Isaías 47 dice así. La hierba se seca, y la flor se marchita, cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente, la gente es como hierba. El placer de vivir parece ser un privilegio que pocos disfrutan. En medio del ajetreo cotidiano, de las apremiantes necesidades, reales e imaginarias, y de la frustración por los deseos no satisfechos, nos negamos el derecho de ser felices, y no pensamos en la brevedad de la existencia en este planeta. César Lozano, en su libro, El placer de vivir, dice que hay gente que está, pero que literalmente no vive, y mucho menos vive con alegría. Vivimos por vivir. Mientras avanza el tiempo, el hastío y la rutina se apoderan poco a poco de nuestros actos. Si te pones a pensar en cuáles son las cosas que te roban la paz y la tranquilidad, te darás cuenta de que la mayoría de ellas son insignificantes, comparadas con la inmensidad de placeres sencillos que nos brinda Dios cada día a través de sus bendiciones. El pan en la mesa, la conversación tranquila con alguien a quien amamos, los matices del atardecer en el cielo y la luminosidad del amanecer son espectáculos maravillosos que no disfrutamos por pasar demasiado tiempo sentadas frente al televisor, con los ojos fijos en el celular, o con la mente puesta en los agobios de la jornada de ayer o del día que nos espera mañana. Ver noticias trágicas todo el día te predispone a un sueño intranquilo. Asimismo, escuchar chismes, chistes indecorosos y burlas al prójimo provocan toxicidad emocional. Añade a tu lista de amigos personas positivas que confíen en Dios. Estas personas son transmisores de paz, positivismo, motivación, optimismo y alegría sin par. Vuelve a disfrutar de ese gozo sencillo que tal vez se ha ido apagando en tu vida por esos hábitos de ajetreo y distracción que te separan de lo que realmente llena el alma. Y cuando enfrentes la adversidad, no uses la queja como herramienta para erradicarla. Lejos de ayudarte, jugará en tu contra. Lo que debes hacer es buscar en Dios la fortaleza que te falta para actuar ante la injusticia y buscar también a personas que entiendan cómo te sientes y puedan ser una fuente de consuelo para ti. Corta los pensamientos automáticos negativos que llegan a tu mente y potencia a aquellos que te hagan encontrar la forma de mejorar y aprender de lo adverso que estás viviendo. Que el Señor te bendiga. Renuévate cada mañana mediante una pincelada del amor divino.